Música Guía para el ingreso a la plataforma Una vez que haya creado su usuario, usted podrá ingresar al sistema donde tendrá acceso a Buscar cursos Inscribirse en el curso de su elección Ver su historial académico en el INAH Ver las inscripciones que tiene activas Cambiar sus datos de correo electrónico registrado, teléfono, clave de acceso, dirección de su casa de habitación y cargar su documento de identidad Para iniciar sesión en la plataforma de inscripción en línea, usted debe 1. Abrir el navegador Google Chrome y digitar la página web www.inainscripcioncursos.ac.cr 2. Pulsar el ícono de iniciar sesión 3. Digitar su número de cédula, contraseña y hacer clic en el botón Ingresar 4. En el espacio que desea estudiar en el INAH digite una palabra relacionada al curso No es necesario poner el nombre completo Por ejemplo, escribe manipulación o inglés Y podrá obtener la información de la oferta actual junto con A. El centro de formación donde se imparte B. Requisitos C. Horarios D. Fecha de inicio y finalización del curso 5. Seleccione la provincia donde le resulte mejor recibir el curso 6. Luego haga clic en el botón Buscar Si el curso está en oferta, disponible y con cupo, se listarán las opciones asociadas a su búsqueda por provincia De lo contrario, no obtiene resultado de búsqueda 7. De clic sobre la palabra Requisitos Se le mostrarán los mismos 8. Al hacer clic en Ver más, se mostrará por cantón y centro de formación donde se impartirá 9. Al pulsar nuevamente Ver más, en un curso en particular Podrá con mayor detalle tener información importante del mismo 10. Pulse Me quiero inscribir 11. Se le mostrará el documento de consentimiento informado para uso de datos personales Suministrados al INAH, el cual debe leer y si está de acuerdo, haga clic en Acepto 12. En el formulario deberá contestar obligatoriamente a todos los espacios y marcar la opción Acepto que cumplo con los requisitos del curso Con esta información, usted expresamente admite que conoce y cumple los requisitos 13. Luego pulse el botón Enviar El sistema le enviará un código de verificación al correo electrónico que registró Tiene 3 minutos de tiempo para poder ingresarlo El sistema alerta que ha finalizado el proceso de inscripción Se le enviará un correo confirmando su inscripción El sistema le permite mantener únicamente dos inscripciones activas al mismo tiempo y de cursos diferentes Le invitamos a que continúe con nosotros en su experiencia de formación profesional ¡Suscríbete al canal! Gracias.